Música Tras la asignación de diputaciones por la vía plurinominal, el Congreso contará con 248 legisladores para mujeres, lo que representa el 49.6% de la integración total de la Cámara de Diputadas y de Diputados, lo que implica 7 mujeres más que en el 2018. Con lo cual se avanza en la cuestión de la paridad entre los géneros. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y asignó a los partidos políticos nacionales Acción Nacional 41, Revolucionario Institucional 40, de la Revolución Democrática 8, del Trabajo 7, Verde Ecologista de México 12, Movimiento Ciudadano 16 y Morena 38, diputaciones que le corresponden para el periodo 2021-2024. Tomando en cuenta las constancias de mayoría relativa después de la resolución de todos los medios de impugnación representados y la asignación de diputaciones. La Cámara de Diputados queda de la siguiente forma. PAN 114, PRI 70, PRD 15, PT 37, Partido Verde Ecologista de México 43, Movimiento Ciudadano 23 y Morena 198, que suman un total de 500 diputaciones. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!